Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¿Quién no ama a Cynthia Clinton? Una mujer bella. Sí, sí, sí. Talentosa. Que le gana la risa. Inteligente. Buena pa'l vidrio, ¿eh? Es un ser humano, como hecha de carne y hueso, como nosotros. Sí, 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 y alcohol, y alcohol, y alcohol, y paté en el hígado. O sea, está bien. Ocasionalmente. Ocasionalmente, como todos. Le pasó algo que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Se falta ahorita. Sí, le agarró el alcoholímetro y esto publicó en sus redes sociales. Y aquí vamos llegando al torito que mandó Gabriel Mencera. Como verán, no tengo la voz alcoholizada. Nos tomamos una botella de vino entre cuatro amigos. Y es una de las cosas que sucede en México. Mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México. Pero las señoras como yo, por tomarse entre cuatro personas una botella de vino, vamos a dar al torito. Y la verdad, como ustedes pudieron escuchar, no tenía la voz alcoholizada. Ella sí un poquito, pero su voz no. Su voz no estaba alcoholizada. El que ya dijo que está muy contento es Gabriel Mancera. Que él no tiene nada que ver porque básicamente está muerto y solo es una calle. Ahora, no puede ser que Gabriel Mancera se preocupe por la seguridad, el transporte público, los servicios de salud. Pero no ponga atención en lo que realmente importa, los espantos de la Ciudad de México. ¿De qué está hablando? Si Gabriel Mancera la mandó al torito, ¿quién era el patrullero? ¿Félix Cuevas? ¿Amores, Concepción Veistegui, Xola, LG3. Pero ten mucho cuidado, querida Cintia, porque una sola botella llevó al hospital Alejandro Fernández. Fue horrible, horrible. Bueno, después de cumplir a cabalidad su condena y en el torito, Cintia Clitvo recapacitó, regresó a sí misma y publicó este bonito video. Fueron muy amables conmigo, sí estuve bastante triste y deprimida allá adentro, pero la verdad es que finalmente se están empezando a hacer leyes que se cumplen en México y yo como imagen pública, digo, ningún policía ni me insinuaron por supuesto siquiera que les diera una mordida ni nada. Esa Cintia Clitvo es una loquilla, ¿no? ¿Cómo dicen los millennials? ¿Los chavos, dices? ¿Yo soy millennial o soy tulenial? Tulenial, les gustó o no les gustó. Bueno, esperemos que hayan disfrutado su noche en el torito, todos los que hayan caído. Saludos hasta allá, espero que no me agarren a mí este año en el torito, digo. Pero eso sería un milagro navideño. Ah, no, porque ya pasó Navidad. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.